A mí me gustan mucho las presentaciones, de sentir cuando el público canta tus canciones y eso, ¿no? Y siempre, el comienzo pues era mucho más sorprendente, ¿no? Era las primeras veces que pasaba y una vez que nos presentamos en el Teatro Gibson, que ya no está por invitación del canal, ¿no? Creo que sería una invasión del corrido y fue algo que disfruté bastante, ¿no? Escuchar, ver a la gente, escucharlos, cantar nuestras rolas, fue algo que pues no me lo creía y pues bueno, se me enchinó el cuero. ¡Gracias!